Cerca de 10.000 hogares de Almería ya han cambiado sus viejas lavadoras, frigoríficos, hornos, lavavajillas o congeladores por otros más eficientes al hacer su compra en alguno de los 137 establecimientos que están adheridos a este plan. Se trata de la quinta edición del Plan Renove de la Junta Andalucía que llegaba con importantes novedades. Por primera vez se ponía en marcha para equipo de climatización. En Almería se han recibido 778 solicitudes para la sustitución de antiguos aparatos de aire acondicionado por otros de menor consumo. Para estos cambios los almerienses han recibido ayudas que rozan los 180.000 euros. El aparato que más ha cambiado en los hogares ha sido la lavadora, que es además el segundo electrodoméstico que más energía consume. Le sigue el frigorífico y en menor medida los lavavajillas, hornos y congeladores. De esta manera el ahorro energético será de más de 35.600 megavatios al año que evitará una emisión a la atmósfera de 13.000 toneladas de CO2.